Sí, pero la luz también es. Ese es el camión. Lleno. Y el cable de la luz. Pero el cable de la luz también es una concesión. Me voy a preguntar la señora si es una concesión, porque esto ya nos está pasando el límite de la luz. Lo único que nos falta es, miren, ahí hay agua. Lo único que nos falta es que también nos corten los bebederos. Es una locura. Será también una concesión. Ahora, no compraron nada, gastaron fortunas, se están llevando todo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuánto pagaron por esto? Porque es mucho más fácil hacerlo que hacer una concesión. Pero esta es la luz. ¿Por qué se llevan la luz también? No, esta es la luz que estaba de la carpa a un generador de allá. El cable se están llevando. Exactamente. Pero el cable también es concesión. Claro. Bueno, gracias por avisar. Aquí tenemos la carpa y lo que es el piso. Después todas las cosas de la municipalidad. Sí. Aparte, como me estás firmando. A propósito. Están haciendo venir a las seis y media de la mañana para que no lo vean. Pero si venimos a correr a las seis de la mañana y lo vemos. Por eso, exactamente. Pero a nosotros nos hacen venir a las seis de la mañana. Como todo lo que está pasando antes del 10 de diciembre. Pero, a ver, igual la concesión sería hasta el 10 de diciembre. Nos están sacando las cosas santas. Exactamente. Muy bien. Exactamente. O sea, nos limpian antes. Exacto, porque perdieron. Pero, pero, escúchame, pero es un gobierno popular? Y supuestamente popular? Sí, lo más lindo que tiene que durar hasta el 10 de diciembre. Pero no dura. No, evidentemente no, porque perdieron. Gracias, amor. Listo. Chau, chau.